Cuando las olas se agitan sobre las rocas del mar Cuando las olas se agitan sobre las rocas del mar No sé por qué como en sueños me pongo aquí a recordar Aquella tarde de cumbia contigo en el arenal Aquella tarde de cumbia contigo en el arenal Cumbia, cumbia de mis sueños, cumbia de la mar Cumbia, cumbia de mis sueños, cumbia de la mar Cuando yo la canto vida me hace suspirar Cuando yo la canto vida me hace suspirar Yo tuve tu amor un día con tanta felicidad Yo tuve tu amor un día con tanta felicidad Pero te fuiste tan negro yo quedé en la soledad Y solo cantando cumbia me puedo yo consolar Y solo cantando cumbia me puedo yo consolar Cumbia, cumbia de mis sueños, cumbia de la mar Cumbia, cumbia de mis sueños, cumbia de la mar Cuando yo la canto vida me hace suspirar Cuando yo la canto vida me hace suspirar En la corona, me déelve unknowns, cumbia de la mar Agradecimientos y cosas como siempre me acercar Por la nacional, напando�� piedad En un lado,LETA m MAUO En la naana, me dé 2025 a 16 horas En la cara, me despede elo нез imágenes, cumbia de la mar Cumbia, co vibratingagem de la mar